De Saldan, sí, de acá cerquita nomás De acá nomás Así que estamos visitando estos lados Venimos a comentarte que estamos terminando el primer disco Así que este 14 de septiembre lo vamos a presentar Si Dios quiere y todo sale bien Así que la verdad con muchas expectativas, mucha emoción Y muy contentos de poder culminar un paso tan grande como es un disco Seguro Juan, ¿qué edad tenés? Perdón, ¿se puede preguntar? No, por favor, sí Te ves muy jovencito Tengo 26 Contanos un poquito, ¿cómo comenzaste en esto de la música? Yo comencé de chico, de chico comencé a los 15 más o menos Aprendiendo guitarra Y ahí me metí en esto de lo que es la música, el folclore ¿Siempre folclore? Siempre folclore, sí, folclore y me gustaba mucho lo melódico, los boleros, esas cosas Así que me metí en esto y bueno, por decirlo así, hacer un gran paso este año He escrito canciones Ah, bien, o sea que también sos compositor Sí, sí, he escrito canciones y van a ir también en el disco Van a ir temas propios y temas covers también aparte Así que la verdad que muy contento y bueno, pechando para adelante para que esto surge si Dios quiere Y por eso a veces uno trabaja de una forma lenta y que sea un paso seguro para que el día de mañana tenga su fruto lo que uno vino sembrando Vamos a lo local, que la gente empiece a consumir lo local, que la gente pida por lo local A ver, no me parece que esté mal que traigan unos cantores de la Alba, un Luciano Pereira, un Abel Pinto, o sea, me parece fantástico Claro, lo que pasa es que siempre buscan la convocatoria de gente Exactamente Pero, o sea, yo viendo a lo del tiempo que estamos trabajando Si no fuera por ustedes, digamos, por la radio, por la televisión No se podría ver lo que nosotros hacemos No se podría escuchar, no se podría Y en sí eso genera a veces gastos Que a veces no están en las condiciones de cierta gente Y cuesta, cuesta hacer marketing, hacer promoción, hacer propaganda, hacer publicidad Que es lo más costoso de todo esto, que es una inversión a futuro, pero cuesta Seguro Y es por eso que a veces se hace más duro para uno empezar desde bien de abajo Hasta que la gente empieza a escuchar, qué sé yo, todos los días uno escuchando un tema en la radio Ya se le queda, ya se le graba, aunque sea, no sé, el tema más tonto a veces Pero al escucharlo tantas veces, tanto, todo el día, ya se le graba a la gente Y se graba ya sea el nombre o cuando lo nombran Entonces, eso es lo que cuesta y por eso a veces se hace tan pesado Pero nada es imposible, ¿no? No, por supuesto que no, por supuesto que no Juancito, ¿con qué nos vas a deleitar ahora? Vamos a hacer un tema que se llama Cielo e Infierno Y después te voy a dejar un par de temas nuevos Dale, dale Juan Salgueron, compartiendo la tarde Terriblemente sacudió su corazón Ojos valientes, pronto pasará el temblor Angustia vieja, ya no sé si volveré Roto los dientos a tu sal y tremor Aquella niña parecía tan feliz Mirando al hombre Prefiere partir de allí Quedó en el medio Y donde lo llevará Cielo e Infierno Pujando por su lugar En su país dentro Ordené su majestad De sueño en hogueras Por la bruma en soledad Angustia vieja Ya no sé si volveré Roto los dientos A tu sal y tremor Dulce y morena Conquistó su corazón Sueñó con verla Para conquistar su amor Quedó en el medio Y donde lo llevará Cielo e Infierno Jugando por su lugar Bellísimo el tema Bellísimo Qué hermosa voz realmente Bueno, muchísimas gracias Una cosa por allí es escucharla grabada Y otra cosa es en vivo y en directo Porque ahí es cuando se complica la cuestión Ahí es cuando se ven Claro, ahí es cuando se ven realmente los cantos Porque tenés que entonar No estás atrás delante de un micrófono No estás, viste, para mixarlo Viste, para sacarle las cosas Muy linda voz Muchísimas gracias La verdad que me encantó Bellísimo, bellísimo Juan, contanos un poquito Cómo está conformada tu familia ¿Tu familia te apoya en esto? ¿Cómo es un poco? La verdad que sí Y como siempre digo Ellos han sido un pilar Importantísimo en esto Y están constantemente Apoyándome Y la verdad que me siento Me siento feliz por eso Porque a veces Hay casos que Que a los padres no les gusta En sí estas cosas O andar la noche dando vueltas Cantando Y la verdad que sí La verdad que sí Desde chico Tanto mi papá como mi mamá Me han apoyado muchísimo Y la verdad que Hoy en día no la tengo mi mamá Pero le debo muchísimo a ella Y a mi viejo Y bueno Y a mi representante Andrea Que anda Andrea, Andrea Por fin la podemos conocer Andrea Anda de acá para allá Trabajando en esto Y la verdad que sí Me siento muy respaldado Muy apoyado Y eso es bueno Eso es bueno Porque uno no se siente solo en esto Y no se hace una carga tan pesada Como trabajar uno solo En todo esto Que es difícil Es difícil Pero como te decía Nada es imposible Así que Seguimos para adelante Juan Allá en Saldán Como Te convoca Así la municipalidad La municipalidad Tiene un apoyo Te apoyan estas cosas O sea Porque es una cuestión Que pasa en todos los municipios Que por allí Es difícil La convocatoria Los artistas locales El llamar El que se acostumbren ¿No es cierto? Sí, la verdad que sí Es como te decía La gente busca a veces La convocatoria Y bueno, gracias a Dios Del poco tiempo Que tenemos tocando Podemos decir Que tenemos Una cierta convocatoria De gente Que nos apoya Que nos acompaña Y hemos tenido Sí, convocatorias De la municipalidad De Saldán Para eventos Que ellos hacen Como por ejemplo La fiesta Que hacen todos los años Del locro Que es una competencia Del locro Que hacen ahí Que sale en todos los canales De Córdoba Y nos han invitado Hemos estado tocando ahí Y ahora tenemos La oportunidad de tocar En el festival De En el festival juvenil De folclore Que se hace todos los años Así que Y también he tenido Mucho el apoyo De lo que es La municipalidad De La Calera Porque en sí Fue donde yo inicié Digamos cantando Y subiendo a escenario Fue en la ciudad De La Calera Y he tenido oportunidades Importantes Gracias al municipio Que es como Ser soporte De Abel Pintos Como estar En una feria Que se realiza Todos los años También que es La Coinarco Con artistas También de De primer nivel Como es También iba a estar Abel Pintos Iban a estar Estuvo Estelares Estaba La Barra Y estar convocado A ciertos lugares Como eso La verdad que Que es bueno Porque Pesa La verdad que sí La verdad que sí Y es un gran logro A pesar de Como siempre digo No tener todavía Grabado un primer disco Así que por eso Es que Estamos tan contentos Y están Con muchísimas expectativas Para que Para poder presentarlo Y dar el lanzamiento Del disco Para que pueda Escucharse en todos lados ¿Cómo se va a llamar el disco? ¿Podemos dar el nombre? Todavía no Todavía no está No está No está definido Ah bueno No está definido Y está ahí Y yo creo que Que va a salir No sé Yo creo que Unas horas antes Unas horas antes De Ahí va a salir Es difícil El nombre Sí Es difícil Es difícil Buscar un nombre Que encierre todo Lo que uno quiere transmitir Y que pegue Y que sea corto Porque tampoco podés poner Un nombre Un nombre largo Para que La gente no se acuerda Nos hemos dado cuenta Nos hemos dado cuenta Que hoy en día Más allá de lo musical La gente a veces busca Lo fácil Lo entendible Lo que Lo que le llegue Y le pegue Y lo aprenda rápido Así que Vamos a ver Que nombre le ponemos Al primer material Bueno Me parece bárbaro Con que vamos ahora Que nos vas a cantar Y después hablamos Para que vayas pensando Que es esto de componer De escribir canciones Bueno Te voy a dejar una samba Una samba que es muy bonita Que se llama Vuelve a mí Y es de autoría propia Vamos Nomás Esta soledad Que me ha dejado Tu partida Me siento solo un niño Que te busca sin cesar Te veo en todas partes En cada sueño Siempre estás Y luego al despertar Vuelvo a sufrir Te veo en todas partes En cada sueño Siempre estás Y luego al despertar Vuelvo a sufrir Te extraño En cada noche Que pasaba sin llegar Rogaba solo a Dios Tenerte aquí Me sentía yo tan débil Como un guerrero Sin su espada Regresa No te vayas Nunca más Me sentía yo Tan débil Como un guerrero Sin su espada Regresa Regresa No te vayas Nunca más Éramos solo una fusión De fuego y de pasión Que el día Que el día por la noche Entre tú y yo Será tan difícil Ser feliz Sin tu candor Por eso yo te pido Vuelve a mí Será tan difícil Esta vida Sin tu amor Por eso no lo pienses Vuelve a mí Vuelve a mí Yo jamás Yo jamás te olvidaré Los pasillos Los pasillos De esta oscura realidad El brillo de tus ojos Al mirar Ahí sería un hombre Que revive al final Solo con tu presencia Solo con tu presencia Angélica Ahí sería un hombre Que revive al final Solo con tu presencia Angélica Éramos solo Éramos solo una fusión De fuego y de pasión Que el día por la noche Entre tú y yo Será tan difícil Ser feliz Sin tu candor Por eso yo te pido Vuelve a mí Será tan difícil Esta vida Sin tu amor Por eso no lo pienses Vuelve a mí Por eso no lo pienses Vuelve a mí Pero bellísima Hermosa Se nos puso la piel de gallina O sea Esas cosas de que te compenetrás Escuchando Aparte de que tu voz Realmente Juan Es bellísima Sensacional Bueno Muchísimas gracias Me encanta Me encanta Me encanta Una cosa hermosa Y más siendo Una interpretación tuya Algo propio O sea Mira justamente Amiga Muy buena voz de Juan Esos son cantantes Es verdad Tenemos que escuchar Nuestros cantantes Locales Disfrutar de nuestra música Le deseo toda la suerte A Juan Y muchos éxitos Dice Carlitos Acá uno de nuestros oyentes Así que Bueno Muchísimas gracias Carlitos Un abrazo Juan Bueno No La verdad Que hermoso 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 Lo escuchamos Viste Esa 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 Conpenetración Que uno hace Porque No Realmente nos llegó Al alma Hermoso Bueno Muchísimas gracias Muy lindo Muchas gracias Bueno Juan Contanos Esto de Escribir De que vos escribas Que te lleva A componer Esta música Y la verdad Que A veces Es Lograr un sentido De De pertenencia Un sentido De pertenencia En el sentido De decir Vos escuchás Ese tema Y decís No Ese es Ese es Juan Ese es Juan Salguero No es Una imitación De nada No es Y buscar una particularidad Y Como te puedo decir Una personalidad propia Y Me lleva a escribir A veces Como siempre digo Una frase O A veces se me viene A la cabeza Una frase Y de ahí Se desglosa Todo el contexto De lo demás Y uno va Imaginando Una Historia Por así decirlo Y De ahí sale Van saliendo Palabras Frases Y se va Como se dice Uniendo Y se van Armando las oraciones Y después Al leerlo Uno encuentra El sentido De lo que Quiso escribir Y bueno Más allá Después con la melodía Que uno Busca La armonía Para poder llegar Para poder llegar Al corazón Del otro Y hacerle entender En sí Esa historia Lo que uno Está cantando Uno está interpretando Que lo entiende De la misma forma Que uno Lo quiso hacer Entender Mira qué lindo Juan Sos de esos Cantantes Que por allí En medio De un recital No sé Te gritaron Algo Así Y que dijiste Oh ¿Alguna canción De esto? Mira Sin ir más lejos La otra vez Tuvimos una actuación Y no estaba En el repertorio Ni nada Pero salió Así como de la nada Proponerle Proponerle A la gente Cantar Le di tres opciones De temas Y Y ganó Como le decís Ganó Hicimos Entre la tierra Y el cielo Y Sí Pasa Pasa Que en el medio De un show A veces tiene algo Uno tiene a veces Algo previsto Ya sea Repertorio De un principio Al fin El show Armado Pero Los dueños De en sí El espectáculo Es el público Y A veces uno Sobre la marcha Tiene que dar Un giro Y Y darle Lo que la gente Está pidiendo Lo que la gente Quiere Y entonces Uno Sobre el escenario Va viendo Va Más o menos Va sorteando Allí Los obstáculos Exactamente Para ver De qué forma Llegarle Y De qué forma Que la gente Se quede conforme Y que le guste Lo que uno hizo Está bien A lo que yo me referí Es si por allí De algo De arriba Del escenario A vos Te surgía en ese momento Decir Ay con esto Puedo escribir una canción Sí La verdad que sí La verdad que siempre salen Siempre salen Yo ahora No te la voy a cantar Pero he hecho una samba También Que habla muchísimo De De la mujer De la mujer en sí De De la verdad que sí Siempre salen Siempre salen De arriba De O cantar algo Para que el público Se siente identificado En algo ¿Entendés? De decir Ah esa canción Pues me hace recordar A tal cosa que hice O a tal esto O a tal otro Así que sí La verdad que sí salen Está bien Mirá por acá Marianita Jiménez Porque el programa Está plagado de Marianas Acá somos Yo soy Mariana 1 Aclaro Son todas tocallas Son todas tocallas Sí, sí Qué hermosa voz Me encanta Dice ¿Cuál es el apellido de Juan? Marianita Juan Salguero Juan Salguero A veces no No es necesario Ser conocedor Ni sabedor Sino Sacar lo que uno siente Seguro Porque A veces uno No puede ser conocedor De cierta cosa Pero si lo hace Con convencimiento Y siente lo que está haciendo Lo va a hacer bien Así que no No se preocupe Porque Ah bueno Está bien entonces Hermosa Samba Mari Felicitaciones a Juan Tiene una gran voz Cariño Dice Silvana Por acá Bueno Muchísimas gracias Silvana Mandale un beso a Agostina Un besito Una niña de 4 añitos Que necesita un trasplante Bipulmonar La hija de Silvana Bueno Un besito Un besito Hola muy dulce La voz de Juan Le deseo muchos éxitos Dice Laurita Laurita Las chicas del super allí Bueno Un saludo para Laura Ahí está Un beso grande Estaba trabajando con calor ahora Y si Imaginate Imaginate Está ahí en la panadería Podría subir una factura Aunque sea ¿no? Claro Si no Más vale Y le cantamos una serenata Dale Ahí está Que lindo que canta Juan Felicidades Dice por acá Vanessa Sánchez Bueno Muchísimas gracias Las mujeres a full Las mujeres a full Esquiaje enamorado Tengo por acá Que no me ha escrito Marianita Marianita es de la zona de Calera Ah si La zona de Calera Y Salón También tenemos oyentes allá La pechocha La pechocha de Calera Sí, 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 sí Oh yo también quiero una serenata Me encanta la voz Dice Mariana Mira también allá de la zona de Calera Que nos está escribiendo Así que Bueno Juan Muchísimas gracias por haber estado aquí No por favor Muchísimas gracias a vos Muchísimas gracias porque Siempre agradezco de la misma forma Ya parezco una repetidora Pero es de la forma que me nace Que gracias a ustedes Gracias a su medio Nosotros mostramos lo que hacemos Porque la verdad que la radio Es un medio importantísimo Para tanto como para ustedes Como para nosotros Es importantísimo Así que la verdad que Muchísimas gracias Mariana A vos A tu audiencia Y bueno Estás invitada Estás invitada para el 14 de septiembre Para la presentación del disco Buenísimo Y ya te vamos a traer unos adelantos Dale, dale Si vos querés Te traemos unos adelantos del disco Para que la gente pueda ir escuchando Y están todos invitados el 14 El 14 de septiembre ¿A dónde va a ser? Lo vamos a hacer en la ciudad de la Calera Bien En la ciudad de la Calera En Club Sportivo Ahí lo vamos a hacer por la noche 22 horas Va a haber muchísimas sorpresas Diferentes invitados Artistas Bailarines Y la verdad que vamos a tratar De dejar el lugar Acorde a lo que la gente quiere Un buen espectáculo Un buen show Una buena ambientación Para que se sienta cómoda Y lo disfrute Así que desde ya Ya te vamos a traer la invitación Y te vamos a traer Los adelantos del disco Pero claro Si quiere decir 14 de septiembre Allí en el Club Sportivo Así es En el Club Sportivo En la Calera Allá vamos a estar Por supuesto En la presentación ¿Tiene página o face? Mirá Ya Para escuchar su música Mirá Las mujeres Mirá ¿Tenés novia? No ¿Sos casado? Tampoco Estuve enamorado Sí De la guitarra Pero no estoy casada Tenía un problema El tema de la guitarra Con la mujer Aunque tienen las mismas curvas Eso sí Si te encontrás Con una más rellenita O una muy flaquita Sonamos Gustavito El verdulero del súper Quiere también una serena Quiere también una serena Al rojo vivo A besos A recorrer sin límites Tu cuerpo Y por el suelo Nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte Voy a comerte el corazón A besos A recorrer sin límites Tu cuerpo Y por el suelo Nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte Voy a emborracharte De pasión De pasión Pero qué bello Pero qué bello Qué lindo Mirá, por acá me ponen caritas Con corazoncitos Uy, qué hermosa voz Mariana Se escucha perfecto Me encanta Y a Martina Martina es la hija De la otra Mariana De Mariana Jiménez Dice, le encanta también Ese tema Dice, tenemos ratones En la cabeza ¿Hincha de qué, Juan? Ojo con lo que vas a decir Por las dudas Yo digo, si querés seguir teniendo Mire, le voy a decir la verdad Soy simpatizante No, hincha así No Pero soy simpatizante De Belgrano y de Boca La primera ya la arruinamos Con la primera Por eso le digo La segunda me gustó De Boca, vamos todavía Por eso le digo Pero soy simpatizante No es que No es que te guste mucho el fuego Está, a vos te gusta No, a mí Deme, déme, déme música Y no hay problema Con razones a vos Vamos Dice, hincha de Belgrano Por acá Muy bien Otra más, porfa Me encanta Ya nos despedimos Nos vamos a despedir Si con otro Con otro temita Verónica 2,95 ¡Ah, qué voz! Dice Verónica Por acá Anotame 6,11 Carlos Carmona Carlitos Carmona 6,11 Allí para Quiero el DVD de Juan Dice Laura 7,99 ¿Está anotando rápido? Por acá Andrea 9,42 ¡Ah, qué voz! Están a full las mujeres Bueno, un beso Un beso para todas Las mujeres entonces Que están escribiendo Y están escuchando Y si me dejás Les dedico un tema Dale Así nos despedimos Juan, muchísimas gracias Por haber estado en el programa Gracias por haber venido a compartir Gracias André Te mandamos un beso grande Bueno, vamos a dar Acá los números de contrataciones Sí, aquellos que quieran contratarlo Para cantar Aclaramos 0351-155-72-4964 0351-155-72-4964 Andréa Espinosa Que es la representante Y si no El Facebook de Juan Por favor No se abarroten No se abarroten Juan Salguero Juan Salguero Es el Facebook Una voz diferente También te digo que Si quieren buscar En YouTube También hay videos Y está la página Que es también Juan Salguero La página del Facebook Que ahí también tenemos Todo lo que es Los eventos Y fotos Nuestras Buenísimo Bien Antes que te vayas Con los mensajes Así podés escuchar los mensajes No te olvides de mí Me dice Vane Por acá No Vane Ya estás anotada 530 Así te vas con todos Los mensajitos Acuesta Decirle que me espere Que ya voy Dice Andrea Que la esperes Que la esperes Gracias por los besos Dice Gustavito Nuestro Nuestro Verdulero 783 Gustavo 783 Aguante talleres Bueno Viste Tenés esa cosa Que grande Juan Además de excelente Cantante Es inteligente Dice el Pirata de Arguello Bueno Muchísimas gracias Así que bueno Vamos Bueno Angélica 655 Hermosa voz Dice Angélica Y su hijo Alejandro Está cumpliendo años Así que Un pedacito De feliz cumpleaños Pero su hijo Alejandro Su hijo Alejandro Cumple años Sí Pero como no Que nos cumplas Feliz Feliz Que nos cumplas Feliz Que nos cumplas Alejandro Que nos cumplas Feliz Feliz Gracias Juancito Gracias mi amor Nos despedimos Para las mujeres ¿Qué tema? Dice así Juan Salguero En Radio Nativa En Compartiendo la Tarde Para todos ustedes Gracias Juan Por la visita Nunca imaginaste Ni creíste Que algo de esto Pasaría Que un amor prohibido De repente A tu vida llegaría Que no es posible No Tanta pasión Que sin darte cuenta Involucraste El corazón En las caricias En aquellas noches De placer Donde cumplí Tus fantasías Y me preguntas ¿Qué siento yo? Yo te siento Solo mía Porque sé Que estando lejos De mis besos No Me olvidas Porque sabes Que si vuelves Puedo amarte Sin Medidas Y por eso Soy tu amante Todavía Y te siento Solo Mía Cuando bajas La mirada Si se cruza Ay Con La mía Porque temes Que tus ojos Te delaten Si Me miras Y revela En el secreto De tu vida Si Me Miras Nunca imaginaste Ni creíste Que algo de esto Pasaría Que un amor Prohibido De repente A tu vida Llegaría Que no es posible Tanta pasión Que sin darte cuenta Involucraste el corazón Y las caricias En aquellas En aquellas noches De placer Donde cumplí Tus fantasías Y me Preguntas Que siento Yo 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 Te siento Solo Mía Porque Sé que Estando Lejos De mis Besos No Me Olvidas Porque Sabes Que si Vuelves Puedo Amarte Sin Medidas Y por Eso Soy Tu amante Todavía Y te Siento Solo Mía Cuando Bajas La mirada Si se Cruza Con La mía Porque Temes Que tus Ojos Te Delaten Si Me Miras Y Ya Dele El secreto De tu Vida Y Te Siento Solo Mía 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 Solo Mía 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 Son Todas Son Todas Mías Mía 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 Mía